Capítulo 72 Tomo 4 Julio 5 de 1901 Jesús es el principio, el medio y el fin de todos los deseos. Estando con temor sobre el estado de mi alma, de improviso ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho, Hija mía, no temas, porque yo solo soy el principio, el medio y el fin de todos tus deseos. Con estas palabras me ha calmado y me he calmado en Jesús, así que sea todo para la gloria de Dios, y bendito sea su santo nombre.